Que para ejercer el periodismo y el derecho a la comunicación es necesario disponer de un título profesional o no, otorgado por una de las escuelas o facultades de comunicación del país, es una discusión de larga data. El imponer como límite, el imponer una restricción para que cualquier ciudadano se exprese a través de los medios de comunicación es evidentemente contrario a los derechos fundamentales. Hay que hacer una diferencia entre comunicación como derecho porque eso es lo que se está confundiendo y la comunicación como disciplina. Yo creo que se debe dar libertad además a medios como los comunitarios, que no requieren que tengan periodistas graduados ni profesionales de la comunicación trabajando en esos medios porque la naturaleza de esos medios comunitarios es diferente. No tomar en cuenta la profesionalización, que es lo más importante, no decir que todo el mundo es comunicador porque no es así, no es lo mismo. El informe final del proyecto de ley elimina esa exigencia, lo hace a través del artículo 41, que da cuenta del libre derecho a la comunicación de todas las personas a través de cualquier medio. Yo me pregunto, ¿cuál es la razón de ser entonces de las facultades de comunicación? A mí me parece que la calidad del periodismo y del tratamiento de la información no está dado por un título profesional. Recordemos que en los proyectos anteriores se buscó cuidar la calidad de la información de relevancia pública y con ello se intentó exigir que los editores, jefes de información, directores de noticias y de relaciones públicas sí dispongan de título de tercer nivel. Entre las intenciones también se establecía una prórroga de al menos cinco años para la profesionalización. A mí me parece que esto va a devenir en que los propios medios de comunicación de todos los tipos, públicos, privados y comunitarios, van a contratar a esos profesionales para que engrosen su planta de personal. En el informe final del proyecto, este tema se enmarca en la sección cuarta sobre los derechos de los comunicadores, donde se desarrollan la cláusula de conciencia, la reserva de la fuente, el secreto profesional, entre otros derechos laborales. Eduardo Córdoba, Ecuador TV, su televisión pública.